de la ciudad de Bogotá. ¿Qué dimensión es el taco vehicular? ¿Qué dicen los conductores? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio. La preocupación de los ciudadanos es evidente, pues la cantidad de vehículos y motocicletas que circulan por esta vía impiden el tránsito fluido por ella, además de la contaminación que la cantidad de vehículos parqueados genera. Poner un semáforo en plena vía nacional afecta la circulación de los conductores por la autopista. Hace por ahí una hora salí del centro y mira la hora de pasar por acá. Es muy transitada, hay mucho taco a cualquier hora. 57 segundos duran ver de este semáforo y los trayectos desde el centro pueden durar hasta dos horas. Hace dos horas, pero toda la regional está congestionada desde la parte de la 10. De aquí de Cristo Rey a acá, más o menos. Llevo casi que 50 minutos. ¿Todos los días es así? Todos los días, todos los días. Una congestión impresionante. Carros, camiones, buses, motos. Todos contaminan. Y esperando por horas este trancón, mucho más. Para los conductores se hace necesario replantear los tiempos de funcionamiento de los semáforos. Pues la autopista es una arteria principal por la que circulan cientos de vehículos a diario. Esa es toda la información que realizamos por el momento. Sigan ustedes con más en la 13 Noticias, cubrimiento total. Paola, gracias.